Saluditos mis bellos corazones, hoy en esta ocasión les comparto este video de esta preciosa casa ubicada en El Salvador, en el departamento de San Miguel, en la ciudad pacífica, en la calle principal en donde está esta hermosa casa que les puedo compartir para que ustedes puedan ver sus acabados, cómo se encuentra, también la ventilación que tiene y cómo está terminada todos sus acabados en muy buen estado con cerámica, con ventilación y bueno, el que tenga interés se puede comunicar conmigo al 281-889-1216 por WhatsApp para que así yo le pueda dar información del precio en cuánto está en venta. Gracias por ver mis videos, Dios les bendiga grandemente y será hasta la próxima. Espero que les pueda gustar y el que tenga interés se pueda comunicar para poderle explicar, ¿verdad? Cómo es que está y de cuánto es el valor del cual está a la venta. Como les digo, estaré pendiente, todo aquel que tenga interés se puede comunicar para darle información. Dios les bendiga grandemente. Y será hasta la próxima. ¡Chao, chao!